La fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. Me siento inspirado por este premio para seguir en nuestro compromiso determinado para la humanidad, la unidad y la paz global. Todo el organismo que me ha ayudado y que me va dar este honor hoy para continuar mi combate de amor, de tolerancia y de la fraternidad humana.